¿Dónde? Más de una semana, y no he podido verte ¿Dónde es que te escondes? ¿Dónde es que te metes? Cuando mi cuerpo está caliente Cuando mi sangre arde por verte Por las noches cuando llueve, ¿con quién te parece? Te deje mensajes, no sé cuántas veces Y tu contestadora repite insolente Te busqué en las calles, desesperadamente Pero nadie sabe, ¿dónde? ¿Dónde es que te metes? ¿Dónde? Dime dónde ¿Con quién andas? Yo te llamo y no respondes ¿Qué tú has hecho? Con mi vida, dime Y la amargura me lastima Y dónde Y dónde Te dejé mensajes, no sé cuántas veces Y tu contestadora Y tu contestadora Repite insolente Te busco en las calles Desesperadamente Pero nadie sabe dónde ¿Dónde es que te metes? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Dime dónde A quién te entregas Dime si es que no te enteras Lo que sufro Al no tenerte Al no tenerte Mira, me muero por verte ¿Dónde? Dime, dime, dime Por favor Dime, dime, dime ¿Dónde? Dime, dime, dime ¿Dónde? Dime, dime, dime Dime, dime ¿Dónde? Dime, dime Dime, dime ¿Dónde?